El J ya se fue men y pues ya se desesperaron Para que te alegres Kuro Cumbian, vienes a cumbian Pero pues ya se desesperó Kuro y todos men ya quieren que nos rompan Nueva estrategia, alcanzar a los adversos Mira, ¿quién se acabó de conectar? Ya me desespero, ya no se desesperen Lulartijas tienen miedo, dice ¿Quién sabe? Diles que es su jefa Están esperando a los cachirules Ya, ya son ellos, ¡por fin! Va Ah, ya está malando Ah, no, no se salgan, por favor, eh No se salgan, si no sacamos verse y no se salgan, por favor Ya, ya se muestran Conste que es 6 contra 5, eh, xd, xd Oye, güey, tú te vas a echarle el juego, ¿no? Bye bye Para quitar a... Fixero, ya este, salte de ahí, fixero Este, ah, bueno, sí, ahí puedes estar Bueno, es que ya se me salgo porque se escucha el ruido Ya puse mi corro power No Voy a quitar la cámara, chavos, voy a quitar la cámara Mande ¿Y los marcadores? Voy a poner mi cámara arriba Miren cómo me muevo Super power move Así, ahí está Ahí para que van los marcadores ¿Y los marcadores? ¿Has? Estoy en la próxima vez Haz a cape que sé o la pari ¿Cómo? No. Me dijeron que eres acá, eh. Fíjalo, perdón. Ya está. No me pongan grititos, chavos. No me pongan grititos, por favor. Saca la música. A ver, sí, sí. Va, 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 va. Nos cagamos por Dios muertes. Ya ya quité la música, chavos. Ya la quité. Rito Power. Pinche mapa feo. Ya, eh. No va a haber chat, chavos. Ya no va a haber chat, perdónme. Por favor, discúlpenme. ¿Neta? Ah, sí, me ganó la escopeta. Buena, buena, buena. Buena, la seco, seco. Sí. Pues ni Pepsi. ¿Quién fue el que se fue? Qué veloz, están lagueados. No, están, no está pudriendo acelerar. Está onda. Corre, 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 corre. Bueno, gracias. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Con Débil. Ah, buena, buena. No, no, gracias. Corre, corre, corre. Ya lo vi. Tonto control, corre. Sí, ya es. Su shit. Va, primer super, primer super. Saqué golem. Ah, su madre. Sí. Está difícil. Va, 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 va. Vas, 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 vas. Están aquí conmigo. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Can't get it, can't get it. Sí, el chavo se está pudiendo en el lag, se está pudiendo en el lag, se está pudiendo en el lag, se está pudiendo en el lag. No, 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 no. ¿Dónde están mis cumbiones? ¡Ah, sí! ¡Tengo un gorrito! ¡Tengo un gorrito! ¡Va, va, va! ¿Me puedes ir, gatita? ¡Se me fueron, se me fueron! ¡No, machos! ¡Me bajaron mi gold! ¡Rectona! Sí, a mí también en la Activity me gana un buen la escopeta. ¡Oh! ¡Tonta! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Aquí! ¡Va, va, va! ¡Está abajo, está abajo! ¡Me entregaron! ¡Ya fui! ¡Vale, ya la bajaron, ya la bajaron! ¡Sin pesada, eh! ¡Acuérdense, sin pesada! ¡Sí, eh! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Y si amólios! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.